Bueno, estamos de vuelta y seguimos conociendo un poquito más de cerca a estos músicos guatemaltecos que decidieron tomar la decisión de salir de su país, de su Guatemala, que aman muchísimo para poder dar otros pasos en otros mercados y abrirse ese camino con el talento, con el impulso, con la gana que ellos tienen. Bien, es el turno de presentarles a ustedes, aquí tengo su nuevo material, ya vamos a hablar de él, a Gao Villé. Qué gusto tenerte con nosotros en un show con Tuti. Gao, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Tuti. No, pues muy contento, sinceramente, de tenerte aquí en Miami de visita con todo tu programa, con todo el público guatemalteco. Sí, claro. Y la verdad que es un honor para mí estar contigo. Bueno, estábamos platicando ahorita antes de empezar la entrevista, Gao, dos años y medio más o menos del traslado absoluto de tu vida para Miami. ¿Fue fácil? No, la verdad es que no. No ha sido toda una aventura, no es fácil. Es una decisión que creo que si hubiera sabido todo lo que implicaba, no sé si la hubiera tomado. Te la pesas dos veces, ¿cierto? Te la pesas otra vez. Pero ha sido un viaje maravilloso, he experimentado muchas cosas muy lindas, así que honestamente no me arrepiento, lo volvería a hacer. Ha de ser complicado, porque obviamente para una persona, por ejemplo, muchos de los artistas que están actualmente todavía en Guatemala, que son solteros, que tienen, no sé, unos 15 años para adelante, hay muchos jovencitos, no es que tú no lo seas, no es que lo seamos, porque sé que somos contemporáneos. Sí, exacto, exacto. Eso nunca muere, eso nunca muere, eso siempre se renueva a la juventud. Pero quiero decir, tú te tuviste que trasladar con tu esposa, con tus hijos, es toda otra logística, es pensar en muchas cosas, cómo te apoyaron en esta decisión, porque de alguna manera ellos están apoyando en esta apuesta que tú estás haciendo por salir de Guate. Sí, definitivamente, así es. Claro, recibí todo el apoyo, el 100%, y lo tomamos como una aventura de familia, ¿verdad? Decidimos darnos esa oportunidad y experimentar cosas diferentes, experimentar una vida diferente, un mundo diferente, y como te decía, ha sido, de verdad, ha sido una cosa maravillosa, estamos muy contentos. Ha tenido sus momentos difíciles, como tú bien lo dijiste al principio, esta situación de dejar tu país, yo digo que es como transplantar un árbol, ¿no? Por mucho que tú escaves, no te llevas todas las raíces, y hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que después, sinceramente, extrañas muchísimo, como la comida, ¿verdad? Seguro, los tricolitos, los tricolitos. Sí, claro, los extrañas miles. A tu familia, obviamente, ¿verdad? Lo primero que tú echas de menos es a toda tu familia, a todos tus amigos. Yo tengo amigos entrañables, como todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, es el, dejas unas cosas y haces otras, encuentras otros amigos maravillosos, haces, tal vez no familia, pero encuentras gente que se vuelve casi tu familia en el extranjero, porque eso es una situación que se da, ¿no? Que si tú no tienes parientes, pues entonces tus amigos pasan a ser tu familia, y entonces la Navidad la celebras con tus amigos, y bueno, es muy lindo. La verdad es que es algo que, creo que todos los artistas de cualquier género, no solamente la disciplina de la música, cualquier género debería de experimentar esto, porque te da un crecimiento interior muy grande. ¿Y qué tal? Y te pregunto, porque creo que son de las preguntas que nos hacemos, ¿en algún momento vienes, te instalas, al cuánto tiempo empiezas a trabajar en tu música, o de plano dices, tengo que trabajar en algo más? Como a muchos les ha tocado decir, voy por esto y me toca trabajar en algo más que pueda, para mientras, ayudarme a salir adelante, o cómo funcionó en tu caso, ese establecerte y empezar a trabajar, porque obviamente el producto de este nuevo lanzamiento que estás por estos días haciendo en Guatemala, por cierto, y que felicitaciones, porque ya está sonando, ¡qué maravilla! Felicidades. Gracias, gracias. Lleva todo un trabajo, etcétera, pero cuéntanos cómo fue ese proceso. Yo pensaría que hay dos maneras de hacerlo, sinceramente. Una es, te sientas y lo planeas con tiempo, ¿verdad?, que es mi caso, lo planeé con tiempo, lo calculé, y la otra es, lo haces inmediatamente y ya, ¿verdad?, existen esas dos maneras. Y te diría que las dos producen el mismo efecto, porque por mucho que lo planees, hay cosas que no vas a poder calcular, hay cosas que no vas a poder medir y que te vas a tener que enfrentar y que vas a tener que resolver en el momento, entonces, de verdad que te diría que no sé cuál es la mejor, simplemente diría que las dos producen el mismo efecto, porque una vez tú diste el paso, estás aquí, entonces lo que te toca es adaptarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen los guatemaltecos fuera de su país? ¿Qué es lo que te enseña el estar fuera de ese círculo cómodo, porque es una gran comodidad, el saber que tienes a tu mamá, a tu papá cerquita, a tu primo, a tu hermano, no sé? ¿Qué te da a ti el haberte distanciado de esta manera de Guatemala, para tu carrera, para tu vida, para tu familia? Qué interesante esa pregunta, fíjate que yo creería que lo primero que te da es una solvencia artística, moral, una solvencia moral artística, ¿no? O sea, te has saltado al ruedo, ¿verdad? Y estás entre los toros, aquí hay extraordinarios músicos, extraordinarios compositores, extraordinarios cantantes, artistas, de cualquier género que se te ocurra. La competencia es más fuerte. Y en serio, y la competencia es seria, ¿verdad? Entonces tú tocas la guitarra de una manera y cuando ves cómo la toca otro músico que te encuentras en un restaurante, y entonces sabes exactamente en qué posición de la escala estás tú cuando ves tocar a él, ¿verdad? Y entonces es un reto, te da una solvencia moral porque entonces tú decides hacer el viaje verdadero, que es hacia adentro. Entonces tú, claro, te das cuenta que dices, bueno, yo quiero llegar a este nivel y para llegar a este nivel lo que tengo que hacer es estar conmigo mismo, con mi guitarra, estudiar más, componer más, prepárame más, meditar más sobre mi vida artística y sobre mi esencia artística para exponencializarme, ¿verdad? Y creo que es el camino, ¿no? Eso sería lo primero que te diría. Te da una madurez artística real porque entonces ya te empiezas a rozar con gente que está en el medio, que lo hace profesionalmente y que definitivamente aportan a tu vida en cuanto tú te empiezas a relacionar con ellos, ¿no? Claro, ¿cómo es? ¿Cuál es tu visión ahora? Que ya sales de Guatemala porque muchos de ustedes, bueno, a quienes vamos a tener aquí en nuestro programa hoy, siguen sonando en Guatemala, es decir, producen algo y por supuesto Guatemala lo recibe y lo aclama, eso es muy lindo, pero ¿tu visión hacia dónde va ahora? Porque ya desde Miami tienes la plataforma para toda Latinoamérica. Es que esa es mi visión, justamente, o sea, yo me moví a Miami porque pienso que de alguna manera en Miami converge toda América Latina, ¿verdad? Y tú tienes que salir a la calle y ves a los brasileños, a los venezolanos, a los venezolanos, a todo el mundo. Sería la segunda cosa que, regresando a tu primera pregunta, respondería, es que te permea de todas las maneras de hablar, de todas las maneras de comer, y eso creo que te va colocando en una internacionalización, ¿no? Empiezas a saber que hay palabras que son muy, muy nuestras y que si tú las incluyes en una canción no las va a entender nadie, más que los guatemaltecos, que qué honor que ellos las acepten y las interpreten, pero que si tú quieres realmente sonar en otros países, debes de colocarte en un idioma más internacional, ¿verdad? No solamente es en el idioma o en las canciones o en las letras, eso también pasa en tu imagen, eso también pasa en tu manera de hablar. Te das cuenta que existe un idioma, una manera de hablar neutral, que por cierto los guatemaltecos tenemos la ventaja de que estamos bastante cerca de ella. ¿Sí, verdad? Sí, claro, la manera en que nosotros vocalizamos y hablamos, pero tienes que pulirla para que te entiendan en toda América Latina. Interesante. Hablemos, Gao, de este nuevo material que ahora presentas, El calor de tu piel. Cuéntanos un poquito, ¿desde hace cuánto lo estás trabajando? Ya ahora, como lo habíamos dicho, se está presentando en Guatemala, tienes por supuesto esto que es el EP, el Extended Play, que ya trae cuatro canciones, ya unas muy conocidas como la de las princesas, que a todas nos encanta, ¿verdad? Todas las mujeres son princesas. Todas las mujeres son princesas. Linda, a todas nos encantó, lo tengo que decir, sí. Cuéntanos de este material entonces. Bueno, pues esta canción la compusimos en conjunto con Rodolfo Castillo. Teníamos la inquietud, Rodolfo tenía algunos acordes ahí y entonces empezamos a trabajar en eso. Yo trabajé una buena parte de la letra, la mayoría, y Rodolfo, ya sabes que Rodolfo pues es un verdadero genio de la música, ¿verdad? Es un talento. Caí en las mejores manos, Gao. Sí, fíjate que esa fue una gran suerte. Si hay espacio, después te cuento esa parte porque es muy linda. Rodolfo ha sido, te diría, un vértice en mi vida, ¿verdad? Ha sido alguien, no solamente mi productor, sino que es mi amigo, mi hermano, mi familia aquí en Miami, Rodolfo. De veras que, gracias Rodolfo, te lo agradezco muchísimo, te debo muchísimo, y lo sabes. Entonces, bueno, compusimos el tema, teníamos, siento que la música pedía lo que se escribió. La manera en que yo compongo es esa, primero la música, eso me da la métrica y entonces ya después siento de qué sería bueno hablar, ¿no? Ya. Y suelo tener algunos libros donde escribo letras, escribo ideas, y entonces ahí voy y busco. Entonces, El calor de tu piel habla sobre la manera en que uno de hombre quiere decirle a una mujer que la quiere, que la ama, cómo acercársele, cómo hablarle. Entonces, es una canción que está hecha para todos los hombres que tienen alguna chica que quieren decirle algo, pues entonces simplemente le dedican esa canción y ya está hecho. Después de esa canción lo que tienen que hacer es besarla. Y después cantarle Todas las Mujeres Son Princesas. Y después todo así, ya, el paquete. El ABC de cómo conquistar a la chica, aquí está, chicos. Ahí está. Qué genial. Bueno, estas historias son bonitas de conocerlas así en poquito porque realmente llevan historias y trabajo y esfuerzo y desvelos y repeticiones y mil cosas más que son lo que nosotros nos perdemos a veces. Gao, gracias por contarnos un poquitito de tu vida. Nos da mucho gusto saber que vas caminando con paso firme, que vienen nuevas cosas de Gao Bilé para el mundo entero y, por supuesto, para nuestra Guatemala. Éxitos en todo. Te quedas con nosotros porque más adelante quisiera que ya compartiéramos un poquito con Alex y hacer algunas cosas. Y si nos permites conocer un poquitito y poder darle la probadita del video a toda nuestra audiencia del calor de tu piel, ¿te parece? Qué lindo, claro que sí. Gracias, Tuti. Excelente. Y nosotros hacemos una pausa comercial, pero tenemos mucho más que compartir con ustedes. Y bueno, la verdad me vine con 20 canciones. Eso es lo que yo traía. Empecé ayudando a hacer ensaladas. Ni siquiera era el ensaladero. Era el que picaba la lechuga. Yo veo que los artistas en Guatemala tienen el potencial y el talento que tiene cualquier artista en el mundo.